Set iguales a 5 al juego del cross contra bote Bote pronto, perdona Warty Dawson contra Pollo 1, 2, 1, 2, 2, 1 Up! Raya, here we go 1, 2, 1, 2, 1 ah 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahh! ¡Vamos! ¡Profes para la sampling! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Pas! ¡Ah, tres! ¡Suscríbete! 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 ¡A la droga! ¡La carne es río! ¿Has dejado...? ¿La calidad la has dejado esta mañana llevado esta mañana de vuelta? La batería de calidad ha bajado ya hace tarde.